Perfecto Isidro, pues de manera muy breve para que los aficionados tengan tal vez algunas connotaciones previas. El equipo hoy local suele jugar con ese 1-5-3-2 y ¿en qué puede afectar al relevante y balompié? Cuando los carrileros se proyecten hacia arriba y se genere esa igualdad con nuestros laterales, es importantísimo, es vital recordar que si damos amplitud por los costados, los centrales van a tener que bascular. Imagínense que Bravo, por ejemplo, quiere jugar con Rodri en este perfil, en el perfil diestro. Intentar que el rival bascule. Para esa situación táctica, Joaquín vendría, lo cual dejaría completamente libre a Juanmi. Es lo que solemos decir normalmente en la retransmisión de futbolistas indetectables. Importante también que para poder garantizar que la circulación siga siendo, podemos decir, de la mejor manera posible, nuestros carrileros deben ser los laterales. Siempre lo comentamos, la importancia de nuestros carrileros, tanto Miranda hoy como Aitor, de manera que los carrileros rivales estén más pendientes de defender que de atacar. Un juego de piezas, Isidro, que poniéndolo en una perspectiva un poquito más aérea, se ve perfectamente como si el Betis es capaz de generar esa amplitud por los costados, tendremos muchos metros ganados, sobre todo en una parte del campo que es primordial para Pellegrini. Las bandas, tanto la derecha como la izquierda, es la manera en la que el míster chileno quiere hoy ganar el partido. Amplitud para ser luego profundos. Es el momento.